Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este acto de conferencia y presentación de un trabajo que llevó su tiempo, pero que finalmente tomó por una decisión acordada con la Universidad Nacional de Villarrica, tomó la forma de un libro. Bueno, agradezco la presencia del señor Ministro de Educación y Ciencias, querido Luis Ramírez, de mis colegas directores del Ministerio de Educación, directoras, de familiares, amigos, del flamante director del Centro Cultural Cabildo, don Aníbal Saucedo Rodas, bienvenido, muchas gracias. Y tantas otras personas que desde la amistad o desde la profesión acompañan el desarrollo de los estudios históricos en el Paraguay. Gracias, padre Hugo, director del Museo Eclesiástico, Juan Sinforiano Ogarín, por estar presente. Hay otras autoridades del mundo de los museos también por aquí, los veo. Pero, aunque estoy en el Ministerio de Educación, no voy a llamar lista de quiénes están hoy. Así que hago solamente un saludo genérico. Quiero agradecer también a la doctora Margarita Miró, porque al final, digamos, de lo que les voy a comentar del libro, va a ser un comentario acerca del contenido del trabajo. Muy interesante porque ella es una de las impulsoras de lo que llamamos historia social en el Paraguay. Entonces voy a comentarles muy brevemente que este libro nació, como les decía, con una serie de artículos hace siete años más o menos, preguntándome sobre el papel que habían cumplido las escuelas durante la Guerra del Chaco. Todos sabemos, más o menos, que hubo una retaguardia muy eficaz en el Paraguay durante los años de la guerra. Y esa eficacia se debió en buena medida a las llamadas juntas de aprovisionamiento. Y esa es una historia relativamente conocida. Pero dentro de esa historia, en un momento dado, me encuentro primero con recortes periodísticos y después con archivos escolares que narran la vida de las escuelas durante la Guerra del Chaco. Y esto me pareció muy importante para contar la historia, no desde los eventos bélicos hacia la sociedad, sino desde un segmento de la sociedad, que son las escuelas y la educación, hacia la guerra. Y eso fue posible, reitero, gracias al hallazgo de archivos escolares, particularmente el archivo de la Escuela Adela Torres Sánchez de Valenzuela, que tiene un copiador de cartas en el que la directora de la escuela en aquellos años, que era precisamente la profesora Adela Torres Sánchez, informa a la Dirección General de Escuelas, a las autoridades escolares, sobre qué actividades realizaban durante los años 1932, 1933, 1934 y 1935, a las autoridades contándoles cómo era la vida cotidiana de la institución escolar. Y ahí aparecen copias de cartas donde dice, enviamos ponchos, enviamos frutos de la huerta, perdón, productos de la huerta escolar, producimos tantas frazadas para los defensores de la patria. Lo interesante es que las casas no se suspendieron, en aquellos años salvo en algunas escuelas que habían quedado diezmadas porque sus profesores fueron movilizados, los maestros. Y la población escolar entonces volvió a trabajar en sus casas, en sus huertas, en sus chacas, acompañando a la agricultura de la familia. Y entonces tuvo que cerrar unas pocas escuelas del sector rural. Pero es asombroso que en tiempos de guerra la actividad escolar no se haya paralizado. El libro es posible gracias al aporte de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, la Umbes. Y el editor es el amigo Carlos Vera, que está con problemas de salud y por eso no nos puede acompañar hoy. Se disculpa. La universidad permitió alojar el libro en su sitio web. Este es un libro exclusivamente en formato digital. No tiene costo para descarga. Ustedes ingresan a la primera página, a la página inicial del sitio web de la Umbes y van a encontrar el libro para descarga. Quisimos hacerlo así. Primero para devolverle a la comunidad lo que la comunidad le da, o el Estado le da a través de sus recursos en el área de investigación de la Umbes. Y segundo, porque no tiene limitaciones geográficas de difusión cuando se trata de una versión digital. Igual estamos preparando algunos libros impresos, pero para obsequio a instituciones educativas que todavía estén utilizando, por falta de buena conectividad, otros recursos, el libro en papel. También para instituciones académicas que tengan bibliotecas todavía en física. El libro comienza con la pregunta de cómo era en aquellos años la situación de las escuelas en el Paraguay desde los inicios del siglo XX. No porque esto tenga directa conexión con la guerra en sí misma, sino porque vamos a ver que en todo el tiempo que va desde la posguerra del 70 hasta la guerra del Chaco, en el momento en que hubo tensiones civiles, guerras civiles en el Paraguay, las escuelas resultaron severamente afectadas. Fueron dañadas. Fue dañada su infraestructura, fue dañado su mobiliario, fueron saqueadas sus bibliotecas. En cada revolución los profesores y los maestros eran movilizados generalmente por el partido gubernista para perseguir a los enemigos del gobierno de aquel momento y en más de una ocasión se perdió el año escolar entero debido a las guerras civiles de inicios del siglo XX. También aparece a inicios del siglo XX un elemento del programa de estudios en el Paraguay que va a cambiar con el tiempo la forma en cómo se aborda la guerra en el país. En un momento dado, el escritor, ensayista y reivindicador del pasado loquista del Paraguay, Juan Emiliano Oleari, asume la dirección del Colegio Nacional siendo presidente de la República, don Manuel Franco. Y tiene un discurso muy interesante en uno de sus informes del año 1912 donde dice que él como director trató de inculcar en sus alumnos que eran parte de la élite de aquellos años, estaban formándose como élite en aquel momento, trató de inculcar a sus alumnos la idea de que las diferencias internas del Paraguay solo podían vencerse recordando los hechos del pasado donde el Paraguay compartía el sufrimiento común, se refiere específicamente a la guerra del 70. Es decir, para curar las heridas de la guerra civil de 1912 en su caso, pero de todo lo que venía pasando desde la posguerra decía él otra guerra es necesario recordar pero no para combatirla sino para generar un espíritu de unidad hacia el futuro. Y esto va a definir la línea de la formación paraguaya especialmente desde 1936 cuando ese tipo de concepto acerca de la guerra sea el centro de los programas educativos en el país. El libro tiene varias... Está apoyado en documentación de archivos de aquellos años y hay que decir que la mirada esta mirada sobre la guerra si bien en el Paraguay va a cruzar el tiempo se enfrenta con una realidad en el mundo y que es la primera guerra mundial. La primera guerra mundial hace que los países involucrados en aquella guerra sigan en una dirección opuesta a la del Paraguay. O sea, no va a ser la guerra el alquidoto para la guerra porque esta guerra, la primera guerra mundial fue la primera que en escala no respetó población civil, no respetó niños, no respetó mujeres, no respetó territorios civiles, los bombarillos fueron indiscriminados. Para su tiempo, la gran guerra, como se le llamó, fue el acontecimiento más cruel de la historia humana. Y es hija de esa guerra la primera declaración de derechos del niño de Ginebra de 1921, donde entre otras cosas se prohíbe el uso de niños en guerra, fenómeno que no concluyó, pero que generó una nueva sensibilidad en la sociedad acerca del papel que los niños desempeñaron en la guerra. Para entonces, ya en el Paraguay, en 1917, habían comenzado las primeras reivindicaciones de los niños combatientes de Acostañón en la ciudad de Barrero Grande. Eran todavía ceremonias locales con demoraciones propias de la región que en 1948 iban a terminar convirtiéndose en el Día del Niño. Pero entonces había como dos caminos, el mundo recorría un camino, Paraguay recorría otro camino, y este camino paraguayo se iba fortaleciendo en esta perspectiva debido a la posibilidad cada vez más clara y a partir de 1924 inminente de una guerra con Bolivia. Entonces, ocurre esta exaltación nacionalista de la que estamos hablando. Los propiciadores, los propulsores de esta visión tienen un campo ancho para comunicar este mensaje de exaltación nacionalista incluso en las escuelas. Y acá en el libro nosotros nos guiamos como les decía por textos y por imágenes y esta es una imagen que no se ve lamentablemente muy bien pero quiero contarles acerca de esta imagen lo siguiente. Esta es la primera encuesta que se hizo sobre valores de niños en la historia del Paraguay en 1922. El entonces director general de la escuela Ramón Indalesio Cardoso realizó una encuesta entre niños de la escuela Brasil y niñas de la escuela Brasil y le respondieron entre otras cosas estos niños este resultado general de la encuesta de vocación y valores los varones le respondían que en su mayoría los dos prácticamente todos los varones encuestados lo que querían era ser soldados y defender a la patria. Esto le horroriza al maestro Cardoso que viene cargado de este mensaje proveniente de la primera guerra mundial y empieza a desarrollar un currículum con un fuerte énfasis en el pacifismo y en el panamericanismo. Es la época en que nuestras escuelas empiezan a tomar nombres de países. vamos tratando de poner un antídoto a la posibilidad de la guerra. Sin embargo como el entorno era cada vez más hostil y las desavenencias como Bolivia no paraban de crecer se produce una fuerte presión sobre el maestro Cardoso para revertir este mensaje y lo hace en parte en el siguiente sentido va a publicar una serie de obras que tienen que ver con los derechos del Paraguay sobre el Chaco le pide a Manuel Dominguez que publique un folletín que se llama El Chaco Obreal fue, es y será del Paraguay se publica en 1927 los cuadernos tienen en tapa y contratapa motivos heroicos del Paraguay hay tapas con la imagen del cañonero Paraguay y en la contratapa que es lo que el Paraguay hizo por el Chaco el mapa del Paraguay con los derechos del Paraguay los que reivindicaba y este mapa les quiero mostrar esta imagen les quiero mostrar porque es muy interesante como la guerra se disputaba en los libros Paraguay tenía el mapa en sus libros de texto con el Chaco hasta el Parapití este libro de tercer grado de Bolivia muestra el Chaco Bolivia hasta en frente a Asunción hasta la confluencia entre el río Paraguay y el Pico Mayo es lo que yo llamo la guerra en los libros en el imaginario de los niños cada quien defiende en sus libros en sus estampillas en sus cuadernos la posición que cree que es cierta con respecto a su país entonces la guerra también se combatió en los libros las escuelas fueron utilizadas como dice el diario en aquel momento marzo del 32 dice nuestra soberanía sobre el Chaco no solo está atalariada por las fábricas y los fusiles sino también por las escuelas Paraguay cada rato lo aumentaba que tenía una tarea civilizatoria en el Chaco Paraguayo con las 48 escuelas públicas que existían en aquel momento en aquellos años en el Chaco Paraguayo aquí podemos ver una niña que está cantando y detrás están preparados efectivos militares oficiales y enfermeras para partir al Chaco o sea el involucramiento de los niños y las escuelas fue realmente muy tempranero dentro de la guerra y se involucra desde este discurso erótico de Guerrero por ejemplo cuando murió Roja Silva en el asesinato de Roja Silva tenemos el discurso de uno de los directores de la escuela España de San Lorenzo donde él va contando cómo los chicos de esa escuela se van a preparar para resistir la invasión boliviana hacerse el piloto del hecho del Paraguay tal como hicieron en la costa de los niños y tal como las mujeres ayudaron al ejército durante la residenta en la guerra del 70 entonces se van recuperando los motivos de la guerra del 70 alimentado por esta circunstancia bélica extraordinaria aquí pueden ver el corazón de una de las cosas que les estaba contando durante la reforma de Cardoso se instauraron en casi todas las escuelas del país huertas escolares estas son huertas bastante modelo los niños están protegidos contra el sol con unas redes sillas tienen uniforme tienen instrumentos apropiados herramientas apropiadas para la agricultura pero estas escuelas son estas granjas escolares y el sistema de turnos de trabajo a través de brigadas escolares es el que va a permitir que durante los tres años de la guerra las escuelas produzcan todo tipo de alimentos más la hilandería todo tipo de tejidos para enviar al frente para los estudiantes este es el mapa oficial del Paraguay el que se usaba en las escuelas como ustedes pueden ver va hasta el Parapitín este es uno de los cuadernos el de la Royal con la imagen del cañonero Paraguay al frente es de aquellos años este es el boletín del que les hablaba de Manuel Domínguez el Chaco Boreal fue ejesera del Paraguay esta es la profesora Encarnación Velás que es de Carapéhuá que dirigió la movilización de la escuela principal de Carapéhuá foto que agradezco a la profesora Margarita Miró por haberme la facilitado y fíjense ya en el 34 era bastante llamativa la acción de las escuelas el título creo que no decía exactamente lo que se podía pero da una idea de la importancia que tuvieron en la defensa la silenciosa y eficaz cooperación de las escuelas a la defensa nacional esa es una imagen de la brigada escolar de la escuela libertad que ya no existe con ese nombre era la escuela número 4 en el país y esta brigada estaba formada por alumnos docentes y madres los padres habían sido todos movilizados o habían sido reclutados para combatir al igual que algunos maestros otros permanecieron enseñando y acá podemos ver el impacto de la guerra en números si bien es cierto la imagen para ustedes disculpen no es claro pero el magisterio la matrícula escolar perdón el magisterio el magisterio escolar comenzó en 1931 con 1805 mujeres en el magisterio para el año 1935 había 2080 mujeres al inicio de la guerra o un año antes de la guerra había 499 varones enseñando y en el último año de la guerra había 179 varones enseñando la mayor parte había sido movilizada para combatir en el chaco luego en cuanto a la matrícula escolar uno puede notar que en 1931 alcanza el pico histórico de aquellos años con 108 mil alumnos matriculados para el año 1934 se produce el pico más bajo 92 mil alumnos es decir 23 mil alumnos habían sido desgranados del sistema no para combatir porque hay que decir que el ejército era bastante cuidadoso y evitaba reclutar en lo posible a menores de 16 años pero esta caída de la matrícula es porque movilizados los padres los niños volvieron a las casas a trabajar en el campo pero uno puede notar en el 35 una mal recuperación de la matrícula porque en aquellos años la característica del año escolar era que uno se podía matricular en cualquier momento comenzar las clases en cualquier momento del año entonces uno nota ya en el 35 a partir de la segunda mitad del año un repunte importante hasta 101 mil alumnos que vuelven el regreso es interesante porque vuelven alumnos a incorporarse a sus propias escuelas gente grande ya y otros vuelven a incorporarse a las primeras escuelas de artes y oficios que el propio gobierno había construido para la reinserción de los excombatientes en la sociedad a través de la educación también generó una serie de rituales guerreros y de recordación muy interesantes en la guerra estos por ejemplo son cuatro alumnos de la escuela normal de maestros de encarnación eran alumnos de la escuela de aplicación la escuela nexa digamos pero con edad sobre edad eran grandes no todos eran estudiantes de magisterio pero son cuatro alumnos que integraron el regimiento San Martín y dos de ellos cayeron en combate en los días posteriores a la batalla de Corrales y son recibidos en encarnación como héroes de guerra con todo un ritual factuoso los dos caídos tienen cañas hasta hoy en encarnación que les homenajean la fotografía me la facilitó la doctora de la sociedad de escritores del Paraguay filial de encarnación porque uno de ellos fue su padre y elementos como este formaban parte del ritual de las de las de las comunidades y de las escuelas había lamentablemente no están las fotos aquí en el libro pero había batallones de cadetes escolares es decir los niños representaban por ejemplo la partida de los jóvenes de su comunidad los representaban disfrazados de soldados se despedían simbólicamente de sus compañeritas y se iban marchando a la guerra no leí que se representaran batallas pero si escenas de partida o de regreso de los combatientes a las comunidades se decolaban las avenidas con flores homenajeando a los caídos se ponían señales con los nombres de los caídos de cada ciudad en las distintas ciudades del Paraguay se formaban sociedades escolares de apoyo a los huérfanos para evitar que dejen la escuela juntaban útiles entregaban útiles a principios de año a los huérfanos todos con tal de evitar que dejen la escuela y sin embargo ustedes pueden ver que la caída de la matrícula fue importante poco más del 20% de la matrícula terminó cayendo a pesar de ese esfuerzo colectivo y solidario de retener a los niños en las escuelas el presupuesto educativo no cambió al del año 1932 salvo atrasos en el pago de los salarios la educación no sufrió recortes considerables en su presupuesto si se vio afectada después por los presupuestos de la posguerra ¿por qué? porque las escuelas también durante la guerra se utilizaban por ejemplo como hospitales de sangre al ser hospitales de sangre toda la infraestructura escolar se transformaba en habitaciones para enfermos entonces quedó bastante dañada la estructura escolar y hubo que refaccionar las aulas un material muy interesante con el que cuenta el querido amigo Arnaldo Martínez da cuenta del trabajo de su abuela de Beatriz Ménes de Prieto como responsable de Cruz Roja en la escuela normal en la escuela normal los profesores mensualmente también aportaban para la defensa de la patria la escuela estaba dividida en dos partes un hospital otro había polémicas en el colegio nacional se tuvo que mudar del local histórico donde está la asunción escalada a una casa particular lo cual generó fricciones que conocemos hoy por los archivos pero en aquel momento obviamente no se mencionaban entre el ministro de instrucción pública y las autoridades militares porque los alumnos del colegio nacional estaban asinados en esta casa tratando de no perder el año escolar también las maestras producían periódicos este es un periódico de unas ocho páginas y acá una recordación muy especial al recientemente fallecido colega encarnaceno Julio Sotelo que me facilitó el ejemplar de El Soldadito era un periódico de ocho páginas producido por las maestras encarnacenas con noticias de la guerra cada semana entonces se ponían cartas saludos a alguien se enviaba el periodiquillo al frente de guerra se recibían las noticias se transcribían había mensajes de aliento había mensajes de duelo había participaciones y había también intercalado con todo esto algunas cuestiones de avisos escolares de interés es decir las maestras también en algún momento en algunos lugares se convirtieron en productoras de información sobre la guerra esto es lo que quería compartir con ustedes este es un mapa que encontramos en un archivo escolar de la escuela Brasil es posterior a la guerra del año 41 pero hace algo que en la guerra hizo y es recordar a los defensores de la patria antes de eso este tipo de material no existía pero acá podemos ver a Manuel Domínguez Cecilio Báez Alejandro Audiver como los protagonistas de la gesta y a pesar de que ya era el 91 los viejos límites del Paraguay hasta el Parapiti aunque los acuerdos del 38 ya se habían firmado esta es una tarea escolar que encontramos en el archivo de la escuela Brasil los archivos escolares son maravillosos eso es lo único que puedo decir en términos de lo que cuentan de nuestra historia y nos muestran esto como las actividades no cesaron la otra conclusión importante es imagínense la sobrecarga de trabajo sobre los niños porque tenían que producir medio tiempo en la huerta y volver a su casa a producir en la huerta familiar el alimento para la familia eso es realmente pesado el trabajo agrícola es el trabajo posiblemente más demandante físicamente que existe y sin embargo estos niños y su familia cumplieron con este doble compromiso durante todos los años de la guerra y lo último que resalta digamos además de la enseñanza patriótica que se fomentaba por estos medios no curriculares porque el currículum oficialmente partía de la idea que Paraguay era un país pacífico a pesar digamos de la enseñanza de la guerra otra cosa que se destaca o en el medio de la enseñanza de la guerra es la capacidad organizativa sobre todo de las directoras de escuelas ya mayoritarias en las escuelas para ordenar el tiempo escolar no perder clases controlar el desarrollo de las clases y al mismo tiempo organizar la huerta escolar las brigadas de apoyo esto habla de una capacidad organizativa importante una inteligencia organizativa importante y creo yo poco destacada poco conocida y poco valorada en consecuencia el libro se mantiene en el ámbito de las escuelas aunque alguna vez habla también de los colegios por ejemplo para referirnos a los sucesos de octubre del 31 pero en general hablamos de las escuelas nosotros vamos a notar que en el Paraguay colegios importantes como en San José o en el Internacional tienen placas conmemorativas acerca de sus caídos estudiantes caídos en la guerra pero en general las escuelas que todavía existen de aquellos años creo yo no han sido debidamente reconocidas por la memoria en su papel en la guerra del Chaco esto no es una exaltación de la guerra sino una recordación de un papel fundamental de las escuelas al mantener la cohesión de las comunidades el apoyo de los niños en tiempos difíciles la capacidad organizativa de las maestras la capacidad organizativa de articulación de las escuelas con las juntas de aprovisionamiento la capacidad para producir alimentos y ropas en tiempos muy difíciles y todo esto sin haberse suspendido las clases en la mayoría de ellas incluso en el Chaco no se suspendieron las clases podemos en otro capítulo en algún otro momento trabajar por ejemplo el papel de los Boy Scouts que desde Concepción sobre todo se movían como estafetas de guerra es decir iban y llevaban los mensajes y traían los mensajes del frente mismo de guerra y otras tantas cosas que vale la pena ir recuperando esta es la presentación reitero este libro fue posible así en este formato gracias a la Universidad Nacional de Villarrica está disponible para descargar gratuita la idea es no obstaculizar el acceso al material con costos imposibles y facilitar también la internacionalización de este Ukech muchas gracias la educación en el aula transforma forma y actúa y David de acá en presencia nuestro ministro y aprovechando el proyecto el programa recomiendo continuar esta investigación porque acá faltan otros actores otros aportes que hizo la sociedad civil y justamente quiero quiero nomás decirles por qué me he preocupado por la historia la historia social de nuestro país mi carrera yo estudié en los 70 historias ¿verdad? y por supuesto para los historiadores los burritos es lo principal pero en los 80 y 90 me mudé a Paraguay y después a Carapéhuá y ahí hablando con la población hablando en guaraní con los pobladores me di cuenta que la historia de nuestro país no está escrita y si está escrita apenas un 30% y esto que David nos trae tan brillantemente sistematizado registrado con evidencias es algo que también lo pude recoger en la zona de Carapéhuá quiero agregar también que está presente la doctora Bárbara Gómez que redactó el prólogo del libro gracias Bárbara muchísimas gracias por tu generación ella es historiadora está trabajando ahora sobre los archivos de Blas Garay una obra que le llevó a España inclusive a revisar el proyecto de Blas Garay y gracias Bárbara y lo que dice a lo que dice Margarita se le puede era el hermano de Pedro Duarte Udellado era el padre de Julio César fue el primer ministro de salud pública pero también tenemos por ejemplo algunos relatos y esto le debo a la señora María Olga Misa Colán de las escuelas construidas por los prisioneros de guerra bolivianos la guerra también generó esa dimensión la escuela general de Pirayú la escuela Rodríguez de Francia de Yaguaron y otras tantas escuelas en el país fueron construidas por prisioneros de guerra de guerra bolivianos otras cosas que no están en el libro de hallazgos recientes son por ejemplo estudiantes forzando a las azucareras a entregar el azúcar obligatorio la ración para el ejército que estaban escondiendo para especular con el precio entonces movilizan estudiantes en todo el país y presionan sobre las azucareras o diríamos le escrachan públicamente hacen manifestaciones en frente denuncian al gobierno que se está escondiendo el azúcar y les obligan entonces además generan procesos judiciales contra este acaparamiento del azúcar que era destinada al ejército esas son algunas de las otras notas que aparecen aquí en el libro que reitero está a disposición de todos le voy a pedir en algún momento a mi querido amigo David Galeano que podamos trabajar en una traducción al guaraní del libro para que lo tengamos también en audio del libro del guaraní y a ver si comentamos el recuerdo y la recuperación de esa memoria oral por la participación muchísimas gracias señor ministro gracias querido Luis por acompañar este acto queridos colegas del ministerio queridas directoras muchas gracias y al público por su presencia ni el frío nos atajó esta vez me parece espectacular muchísimas gracias y que disfruten del resto del domingo